Gracias Señor y Jesucristo por lo que me has dado Gracias Señor y Jesucristo por todo tu amor Porque escondiste el misterio del séptimo sello Y lo revelaste a mi corazón Dios ha enviado un profeta en este último tiempo Por un mensaje glorioso de restauración Malaquías cuatro chicos nos habla de ellos Dios lo envió y la siguiente no lo escuchó ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ya nos vamos! ¡Gloria a Dios! ¡Ya nos vamos! ¡Gloria a Dios! Nos vamos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Se levantarán gloriosos en aquel día, siempre traves de la iglesia del Señor. Pronto su amada se irá de la tierra y el Espíritu Santo también se marchará. Muchos dirán aquel día, Señor, predicamos. Amén. 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 Por eso que ustedes deben estar contentos que antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Dios mandó un mensaje. Amén. 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 Y este mensaje no es para dejarnos para la tribulación. Este mensaje viene para sacarnos. Amén. 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 Dios, gracias. Amén. 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 El tercero sería una reducción en la capa de ozono. Ustedes saben que están los hoyos negros en la atmósfera arriba. Y yo estuve hace poco en Puerto Montt y hacía tanto calor como estar aquí en Santiago. Amén. Amén. Todo por los productos que está causando arriba. Amén. El calor que está pasando y eso está llevándolo a los polos. Y están los glaciares cada día menos. Amén. la escasez de agua que estamos teniendo una reducción en la capa de ozono producida por el óxido de nitrógeno generado por las bolas de fuego de modo que la radiación solar que llegase a la tierra sería mortal decía el mismo hermano hermano Tito que él siembra hoy día el sol ya no calienta quema antes se regaba una vez a la semana ahora tienen que regarse tres veces y con todo las producciones no son buenas mire donde vamos llegando eso le prueba que su tierra y mi tierra necesita más de Dios dices tu tierra y mi tierra por supuesto necesitamos más congregarnos necesitamos más orar necesitamos más de Dios no están todos contentos despierten hermanos una reducción en la capa de ozono produciría por el óxido de nitrógeno generado por las bolas de fuego de modo que la radiación solar que llegase a la tierra sería mortal un 70% del ozono desaparecía desaparecería en el hemisferio norte y un 40% en el sur siendo necesario 30 años para recuperar su estado normal han de existir muchos efectos de los conocidos pero sin embargo debido a la complejidad del planeta es posible que nunca lo descubramos todos ya que la única manera de conocerlo es que ocurra pero entonces estaríamos muertos ¿y por qué no viene la destrucción de la tierra? ¿sabe usted por qué no viene la destrucción de la tierra? porque yo estoy aquí nosotros estamos deteniendo deteniendo no sé si lo podrán creer pero una vez que saque a sus hijos este mundo queda un cabo si pudiéramos darnos cuenta que esta locura armamentista de poder atómico nos va a destruir las imágenes dan un reflejo de la acción del hombre la gente debería pensar que se está gastando en los altos mandos del mundo y buscar un escape para lo inevitable Cristo y creer en la palabra de Dios que anuncia que la maldad del hombre llegaría a su fin dos mil cero cincuenta y tres explosiones nucleares este es el número de explosiones nucleares que los humanos hemos provocado desde 16 de julio de 1945 con Trinity hasta 1998 en diversos lugares del mundo si la cifra por sí misma ya parece alucinante verla representada por el pelo de punta hay un relato breve de Isaac Asimov más breve de hecho que esta anotación en el que habla de la reacción de los alienígenas en una federación galáctica cuando descubren que la humanidad ha descubierto la energía termonuclear según el relato tradicionalmente este ha sido el criterio utilizado para establecer que una civilización ha alcanzado el grado de madurez necesario para que pueda entrar en forma parte de la federación pero en cuanto cae en la cuenta de que en la tierra las pruebas nucleares se realizan en el propio planeta su reacción es calificarnos precisamente de anos estúpidos lo que da el título al relato proverbio 24 9 el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor proverbio 28 26 el que confía en su propio corazón es necio más el que camina en sabiduría será librado proverbio 29 11 el necio da rienda suelta a toda su ira más el sabio al fin la sosiega ecreciastes 4 tese mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos amén porque de la cárcel salió para reinar aunque en su reino nació pobre jeremías 5 21 oid ahora esto pueblo necio y sin corazón que tienen ojos y no ve que tiene oído y no oye 22 a mi no me temereis dice jehová la lista de ensayos nucleares de ensayos de ensayos nucleares de los años 40 en que se desarrolló esta tecnología más de 2 mil más de 2 mil pruebas esta es la lista de los países que han realizado ensayos con armas nucleares de diversa potencia estados unidos tiene más de mil 045 pruebas más 2 ataques unión soviética tiene entre entre 700 y mil pruebas francia 210 pruebas todas bajo o lejos de europa gran bretaña 45 la mitad de la australia china 45 india 5 o 6 pruebas pakistán 3 o 6 pruebas y corea norte dos pruebas en el 2006 y 2009 aunque existe un tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares data de 1963 países como china y corea norte no lo firmaron pero tampoco francia el tratado de prohibición completa de los estados de los ensayos nucleares de 1996 lo formaron parte de los países nucleares menos india y pakistán el tratado definitivo de prohibición completa de los ensayos nucleares fue firmado por 178 y un total de 195 países de la ONU organización de las Naciones Unidas pero ratificado solo por 144 de ellos entre los países que no lo notificaron están Estados Unidos y China y el que más habla de unidad mundial y lo está figurando amén me queda una hora esto le va a servir a todos por lo menos aunque no entienda nada pero le va a ayudar que algo está en camino lo que en su tiempo estudiamos química y estudiamos sobre la bomba nuclear estudiamos sobre la reacción de la bomba de hidrógeno tenemos una visión más amplia pero no se preocupe pero si usted lo cree es mejor para acá amén aquí hay varios que estudiaron y supieron lo que significa una explosión pero a mí no me tiene preocupado me tiene preocupado que usted no crea amén porque el creyente nació para creer amén si Dios dijo que iba a enviar a Elías amén antes que venga el día de Jehová grande y terrible amén si Él dice y aquí viene el día ardiente como un horno y entonces estamos viendo en esta hora el día ardiente como un horno amén entonces en qué hora estamos viviendo qué hora es en el reloj de Dios entonces todo esto puede ser conocimiento pero también es una advertencia es una advertencia para el hermano que se está quedando dormido es una advertencia para el hermano que se está deslizando y es una advertencia para que nos aparejemos la bomba del zar o bomba emperador o emperador de las bombas también llamado RDS-220 fue una bomba de hidrógeno desarrollada por la Unión Soviética responsable de la mayor explosión provocada por seres humanos fue detonada el 31 de octubre de 1961 sobre la zona de pruebas militares del archipiélago de Nueva Sembla en el océano Glacial Ártico la explosión fue algo terriblemente legendario con una potencia diez veces superior a la de toda la explosión de la Segunda Guerra Mundial junto tenía un rendimiento de 50 megatones para que nos hagamos una idea de tal magnitud para reunir la cantidad equivalente de explosivos convencionales sería necesario un tren de 660 mil vagones de 15 metros de largo cada uno con 75 toneladas de TNT que ocuparía una longitud de 10 mil kilómetros la bomba del SAR era 1400 veces más potente que la bomba de Hiroshima y Nagasaki juntas la explosión perdón la presión bajó la explosión fue de 211 mil kilos por metro cuadrado durante su explosión su emisión de potencia fue equivalente aproximadamente a 1,4 grados de la del sol la energía luminosa fue tan poderosa que pudo ser incluso vista a una distancia de mil kilómetros con cielo nublado la energía térmica fue tan grande que podría haber causado quemaduras en tercer grado una persona que se encontrara a 100 kilómetros de la explosión de explotar bajo la tierra la bomba del SAR había sido equivalente a un terremoto de grado 7,1 de la escala de Richter produjo una nube de hongo de 64 kilómetros de altura casi 7 veces más alta que el Everest la onda de choque fue lo bastante potente como para romper vidrio grueso incluso a más de 900 kilómetros de la explosión y fue grabada girando alrededor de la tierra tres veces en el mundo a pesar de los tratados de reducción de armamento se estima que hay 23.360 cabezas nucleares almacenadas en 111 lugares repartidos en 14 países cuya potencia conjunto ronda los 7.000 megatones para superar la energía de cohesión de la tierra y destruir el planeta por completo serían necesarios 50 millones de megatones con todos los efectos secundarios de un ataque estratégico con todo lo que tenemos probablemente adicarían a la especie humana durante la cuenta de los efectos secundarios que se generarían lea este comentario con atención como el hombre se jasta en su necesidad de poder con que cuenta como si se tratara de grandeza que beneficia al mundo bien dijo el profeta de Dios no destruye nada es el hombre destruyéndose a sí mismo Dios destruirá a los que destruyen a la tierra créanlo Apocalipsis 11 18 calidad de armas nucleares Rusia frente a Estados Unidos cuando se habla de armas nucleares los análisis tienden a centrarse en la cantidad y no en la calidad algo que recordó el presidente ruso Vladimir Putin en una reciente entrevista concedida a periodistas franceses respondiendo algunas preguntas Putin indicó que la defensa de Rusia se mantiene al más alto nivel porque es una potencia nuclear y la calidad de nuestras armas nucleares es probablemente la mejor en el mundo indicó se suele juzgar el potencial militar de los países en función del número de misiles y de las municiones nucleares de que disponga por ejemplo el departamento del estado de Estados Unidos publicó en 2013 datos sobre sus capacidades nucleares que muestran que el país dispone de un total de 792 misiles balísticos intercontinentales desplegados en el silo misiles balísticos submarinos y bombarderos estratégicos pesados indica el portal militar ruso entre tanto el número de este tipo de arma con la que cuenta Rusia es de 492 sin embargo parte de la triada nuclear o aviación estratégica misiles balísticos intercontinentales y submarinos con misiles nucleares existen armas nucleares en táctica esta munición puede destruir grandes objetivos y ocupaciones de fuerzas enemigas en las zonas de operaciones y está representada en forma de bombas o ojivas de misiles tácticos proyectiles de artillería minas bombas profundidad torpedo armas nucleares criterios de calidad el ex director del ministerio de defensa de Rusia en 1993 al 2001 el general Vladimir Borchich explicó que los criterios para determinar la calidad de las armas nucleares son su fidelidad la precisión del impacto el tiempo necesario para el lanzamiento la vitalidad y la resistencia a diversos factores de anillo de acuerdo con esta característica las fuerzas estratégicas rusas se encuentran en un nivel suficientemente alto sin embargo compararla con fuerzas de otras potencias no sería del todo correcto por ejemplo nosotros disponemos de sistemas móviles que Estados Unidos no tiene pero tampoco necesita puesto que su agrupación principal de fuerzas nucleares se encuentra en el mar en submarinos por lo tanto tenemos que saber que nuestra fuerza nuclear tiene un alto nivel y desuelve perfectamente las tareas de situación nuclear según algunas estimaciones los estadounidenses ahora disponen de unas 500 ojivas nucleares tácticas 200 de ellas se encuentran en Europa y 300 en Estados Unidos nosotros tenemos unas 2000 explica el general Job 51.3 dice yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije de su habitación ve como están confiando a los que tienen la calidad de los misiles estratégicos vista por expertos rusos el ex jefe del estado mayor de la fuerza de misiles estratégicas el coronel el coronel el coronel general Víctor Yesin Yesin afirma que las armas estratégicas nucleares rusas y estadounidenses se encuentran por lo general en el mismo nivel sin embargo nuestros sistemas de transporte de armas estratégicas son más nuevos en las fuerzas de misiles estratégicos disponemos de sistemas RS-S24 YAR y topo 9 de la aviación estratégica tenemos los TU 160 TU-25 y las fuerzas navales contamos con 7 cruceros submarinos de misiles estratégicos del proyecto 667 del fin y del proyecto 67 de Calmar precisó los estadounidenses están planeando empezar el rearme en la próxima década mientras que nosotros estamos realizando este programa actualmente es por eso que nuestros medios de transporte de armas nucleares estratégicas son más avanzados y varios tipos de ellos nos tienen análogo en el mundo señaló el general en cuanto a su precisión los misiles intercontinentales tanto estadounidenses como rusos son comparables sin embargo la oportunidad de nuestros misiles de romper sistemas de defensa de misiles modernos son mayores lo cual significa que para los medios de detección de misiles de Estados Unidos es difícil y casi imposible identificar la verdadera ojiva que vuela rodeada de una nube de señuelos misiles estratégicos de Estados Unidos pero esto no significa que los misiles nucleares de Estados Unidos estén anticuados el misil balístico intercontinental Minus Minus Teman está en servicio en Estados Unidos desde hace 40 años sin embargo ha sido modernizado varias veces se ha actualizado todo su sistema de control automático fueron reemplazados a casi toda la etapa de los motores principales y se mejoran sus ojivas nucleares recordó Yesin armas técnicas predominan el factor geográfico Rusia no desmiente que tiene más que Estados Unidos por su parte el jefe del departamento de análisis del instituto de análisis político militar Alejandres Jaramagin afirma que los portadores de armas nucleares rusos de promedio son más nuevos que los estadounidenses y significan más modernos en primer lugar los británicos y los franceses con respecto a las armas nucleares estáticas nadie es capaz de poner bajo un segundo lugar si los portadores de armas nucleares estratégicos son especiales misiles los medios de portadores de armas atómicas son los mismos que en el caso de armas convencionales aviones cañones buques etc y esto en gran medida complica su control precisamente se cree que debido a su posición geográfica Rusia tiene más armas nucleares tácticas porque nuestro país limita con muchos países y hay que tener en cuenta especialmente la existencia de potencias nucleares no oficiales por cuanto armas de este tipo se desconoce indicó Jarama Shinjin todo esto debido con un grado de soberbia y necedad tanto dinero invertido en un poder destructivo cuando hay un mundo con necesidad de pan Job 51 2 dice es cierto que el necio la mata lo mata la ira y el codicioso lo consume la envidia amén ahí está el resumen vamos a ver que dice el profetado ¿está con años? amén vea la hora que estamos viviendo mensaje la segunda venía del señor Jesús él habló más su segunda venida que lo que habló sobre su muerte sepultura y resurrección por lo tanto a la luz de esto debe ser un tema muy importante a mi manera de verlo a la luz de la escritura no queda esperanza alguna para la iglesia aparte de la segunda venía el señor el mundo en su salvaje condición caótica se ha salido completamente fuera de control de las organizaciones hechas por el hombre los reyes no pueden sujetar más sus súbitos tampoco los dictadores pueden llamar someter a sus súbitos la democracia no puede más sujetar a sus súbitos y no existe esperanza alguna fuera de la segunda venía del señor Jesús y ahora es uno de los tiempos más horribles que el inquédulo y el pecador hayan jamás experimentado por razón de que el tiempo de juicio está a la mano pero este es el tiempo más bendito para el creyente ¿cuánto lo creen? amén amén pero este es el tiempo más bendito para el creyente por cuanto su redención está a la mano el guío levantar vuestras cabezas porque vuestra redención está ¿cuál redención? que Dios tiene que transformar estos cuerpos porque ya nuestro creyente ya efectuó una redención cambió ya su alma romano 8 15 pero estamos esperando la otra redención la redención de este muerto y Dios tiene que cambiarlo todavía está soberbio todavía sin acundo amén todavía le gusta el mundo tienen que cambiarlo todavía peca todavía falla pero llegará un día que no haremos más pero este es el tiempo más bendito para el creyente por cuanto su redención está a la mano hay dos grupos en la tierra en esta noche el creyente y el incrédulo aquel que el señor viene a recibir y el otro que el señor viene a condenar amén por eso que la Biblia dice todo aquel que que hiere será salvo y el que no que hiere será condenado amén amén aquel que el señor viene a recibir y el otro que el señor viene a condenar en su venida bendecirá a uno y maldecirá al otro en su aparición por eso que este mensaje cuando usted lo habla está trayendo bendición al que lo recibe y maldición al que no lo recibe el mismo mensaje está condenando amén aquel que el señor viene a recibir y el otro que el señor viene a condenar en su venida bendecirá a uno y maldecirá a otro en su aparición y siendo que este es una cosa de vital importancia que nosotros dieramos a mirar solamente dentro de las escrituras y ver cuan cerca estamos si yo quisiera saber que hora es yo miraría en mi reloj si yo quisiera saber el día de la semana en que estamos viviendo o el mes del año yo miraría el calendario y si yo quiero saber la proximidad del tiempo de este gran evento yo miro la palabra de Dios amén ella dice cuanto tiempo cuando es el tiempo hasta la mano pues la Biblia dice cuando estas cosas comiencen a suceder amén el guío amén levantado estas cabezas amén 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 porque vuestra redención está cerca amén o sea entre más catástrofes entre más cosas entre más incendios entre más el creyente levanta su cabeza amén y sabe que en su redención está más cerca amén entre más volcanes están explotando el creyente está levantando su cabeza amén amén entre más temblores están viniendo sobre la tierra el creyente levanta su cabeza amén porque sabe que su redención está cerca sabe que el rapto está a la mano yo le decía a mi esposa ayer o anoche no me acuerdo porque estamos viviendo ahora de nuevo en el segundo piso me dice una suite residencial arriba le dije yo tienes que prepararte si tiembla no quiero que salgas corriendo quédate tranquila o párate ahí en la puerta pero no salga hay personas que apenas pum se descontrolan pero tiene que haber un control amén amén y si alguno aquí cuando viene se descontrola tiene que ahora Dios le da suficiente tiempo para orar amén para que Dios lo controle amén porque no puede un evento descontrolar el cuerpo siendo creyente amén amén la única manera que descontrola este cuerpo es que el Espíritu Santo lo tenga en control amén amén porque tú sabes lo que viene Dios te está preparando para lo que viene amén 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 cuando estas cosas comiencen a suceder amén 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 y levantad vuestra cabeza amén 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 pues es que cuando vino el telemoto el 2010 estaba con los jóvenes ahí yo me quedé sentado ahí no es tiempo de arrancar es tiempo de confiar amén la gente se vuelve loca se trastorna pero Dios no ha dado el control amén es que cuando el Espíritu Santo entra aquí adentro toma el control de este cuerpo amén amén necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de todo amén 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 entonces hay personas aquí que se controlan y se vuelven se vuelven histéricas ellas necesitan o ellos necesitan que el Espíritu Santo orar hasta que tengan seguridad que el tome el control amén porque el Espíritu Santo es el que da paz amén 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 ve que no están todos amén 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 61 como los cerros se movían mi hermano y traté de correr no pude y lo único que me quedó me tiré así mi hermano me agarré de los alambres de púa y vi así como subía y bajaba subía y bajaba creo que fue el 60 tenía 10 años estaba al lado del horno vivo el telemoto el telemoto estaba con el hermano el hermano Arturo donde es el hermano Arturo aquí ah no vino y mi esposa de los niños estaba en el segundo día y le grita no bajen quédense tranquilos el telemoto 85 que fue en la tarde como a las 7 creo que fue amén 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 el Espíritu Santo nos da control amén porque el Espíritu Santo te hace ver amén es inevitable lo que viene a la tierra amén amén pero también Dios en cualquier momento lo saca amén vamos a creer a lo que va a suceder o vamos a creer a lo que Dios ya los tiene amén ¿cuántos creen que el Espíritu Santo toma el control? amén tú quieres hacer algo y él dice no es que uno lo puede hacer esta carne dice que lo haga pero acá dice no amén 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 ¿cuántos de estos tienen el Espíritu Santo? amén no aquí sino acá amén 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 entonces digan el Señor yo quiero que el Espíritu Santo baje amén 30 centímetros amén amén gloria a Dios y tome el control de este tercio amén amén seguro el Rey amén 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 Señor cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestras cabezas amén porque vuestra redención está cerca amén amén el tiempo está a la mano amén la gente está tan sujeta a la tierra hoy día de tal modo que no sé que se necesitaría para sacudir a este país pareciera que ellos están despreocupados las mentes capturadas con tentoría de diversiones temporales y no pueden haber la amenaza presente amén 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 que Dios nos ayude que Dios nos dé fuerza amén recientemente en Bombay India Billy y mi hijo y yo estuvimos allí en una gran reunión donde cientos de millares de hindúes entregaron su vida a Cristo apareció un gran aviso quiero que ustedes se fijen bien en la inteligencia de la naturaleza y de pronto por alguna razón desconocida todos los pajaritos de la ciudad comenzaron a irse al campo por montones se fueron al campo ellos empezaron a observar todo el ganado y las ovejas y los bueyes pero en la India sus cercanos son como nuestras cercas son más cercas de madera son grandes cercas de piedra edificadas altas y todo el ganado empezó a alejarse de los muros y empezó a alejarse de los edificios e irse allí muy adentro empezaron a juntarse allí en el centro del campo entonces de pronto un gran terremoto golpeó y sacudió y derrumbó los muros los árboles rocas los proyectiles se desprendieron los pájaros nunca regresaron y el ganado se quedó allí en el campo y el hombre continúa pensando que todo estaba bien y el siguiente día otro terremoto sacudió y más edificios cayeron y los proyectiles se desprendieron y en el tercer día el ganado regresó a los muros como siempre animales saben más que el hombre como siempre animales a veces saben más que usted con toda la Biblia que conoce si nosotros debemos andar avisadamente preparado y estos animales antes ya saben lo que dicen y si Dios le da esa preservación de vida ¿qué crees tú que es este mensaje? ¿por qué tú actúas como tonto? ¿por qué actúas como necio? ¿por qué actúas como chiflado? que el diablo tiene gobernado tu cuerpo cuando debe tener gobernado tu cuerpo el Espíritu Santo dígame amén no se me haga el tonto tiempo suficiente hemos tenido para orar tiempo suficiente hemos tenido para llorar tiempo suficiente hemos tenido para que Dios nos conteste pero no lo hacemos mi hermano porque somos flojos porque oramos diez minutos o quince y nos aburrimos ahí tú tienes que darte cuenta que este cuerpo te domina que la comida te domina que la televisión te domina que el internet te domina que el juego te domina pero no tenemos capacidad puede estar una hora dos horas tres horas cinco horas esperando dice su siervo el mensaje escucha su voz y si en cinco horas no te contesta vuelve al otro día a seguir orando si tú estás buscando la respuesta él te va a contestar no importa cuánto tiempo demore en el tercer día ese gran ganado regresó a sus muros y los pájaros regresaron a la ciudad oh el que alimenta al gorrión el que metió a sus pequeñas criaturas en el arca aún vive reina lo creen cuánto lo creen si vas caminando y Dios te dice no te vayas por aquí ándate por el otro lado porque él sabe lo que viene pero a ese nosotros somos más inteligentes no obedecemos a esa voz y pareciera que ellos tienen más inteligencia acerca de Dios que lo que el hombre tiene a quien él creó a su misma imagen cuando el hombre blasfema Dios provee para las pequeñas criaturas de la tierra y ellas se abrieron pasos fuera de los grandes muros ellas hubieran muerto los pájaros hubieran sido aplastados en la rendija de la roca mientras se mecían de un lado a otro son señales de su venida oh es un gran día en el cual estamos viviendo terremoto en diferentes lugares pues todas aquellas cosas que Jesús habló están aquí a mi manera de verlo yo no veo nada que falte sino la venía del Señor ¿está contento mi amor? y está a la mano ahora yo tengo una película en casa titulada por los científicos tres minutos para la medianoche si el mundo científico ha dicho que el reloj ha dado la vuelta hasta que solo quedan tres minutos para la medianoche y yo creo que ellos aún han reducido eso ahora como un minuto antes de la medianoche cuando descubrieron el hidrógeno o oxígeno lo atómico y todas esas grandes fuerzas que ellos han podido controlar pudieran traer una completa aniquilación dentro de cinco minutos ellos pudieran absolutamente en esta noche en solo 30 minutos dejar a nadie vivo en todo el continente norteamericano y esto está a las manos de un montón de incrédulos que nos odian y además de eso nosotros tenemos embarcaciones y barcos bien posicionados por todo alrededor en Siberia y allí en Hungría y diferentes lugares donde nuestros barcos se encuentran posicionados cargados con el mismo tipo de misiles significados cuando hay cualquier peligro Estados Unidos mete sus barcos eso es porque hermano es más tarde de lo que usted piensa Somorra y Gomorra ni se imaginaba que esta noche estaría estaba viviendo en sus últimas horas Egipto ni se imaginaba que el ángel de la muerte que había sido predicho que vendría habría de venir en esa noche Pearl Harbor no se imaginaba ese ataque que se llevó a cabo hemos sido pesados en balanza y fuimos hallados faltos estamos cerca del tiempo del fin que sudería si ellos allí mismo en Moscú pudieran dirigir esos misiles guiados por las estrellas y el radar pudieran dejar esa bomba exactamente en la calle 4 de Louisville si ellos lo desearan eso es correcto y nosotros podemos estar en alguna parte del mar en nuestros barcos y dirigir uno directamente a la capital de Moscú si quisiéramos que sudería mi hermano si ese gran lanzamiento de misiles ocurriera y este país recibiera un sacudimiento y al mismo tiempo nosotros lanzáramos estos mismos y sacudiéramos al otro lado en todo caso estamos viviendo en una capita bien de donde los terremotos han ido carcomiendo y carcomiendo hasta que es como ahuecar un huevo si se llegara a reventar esta lava de un espesor de 8000 millas saldría chorro por el aire dice el profeta los científicos estarían hablando de estas destrucciones porque los científicos presienten lo que viene ya sacaron la última película ¿cómo se llama? la falla de San Andrés ya algunos hermanos que la han visto yo no la he visto pero ¿por qué los científicos están subveniendo eso? porque saben lo que viene ¿y usted sabe que California se va al fondo del mar? si se llegara si se llegara a reventar esta lava de un espesor de 8000 millas saldría chorro por el aire y haría exactamente lo que le dijo que sucedería estamos en el tiempo del fin hemos llegado no hay manera de detenerlo pudiera poner un Eisenhower en cada condado y nunca lo tendría Jesucristo dijo que estos tiempos vendrían y aquí estamos la higuera está brotando Israel ya es una nación estos judíos miles de ellos que habían estado allá desde la transportación de Babilonia habían estado allá por 2500 años y habían sido abandonados allá no sabían nada acerca de Jesús cuando estando en la tierra ellos no conocían nada más que sus antiguas tradiciones judías tradiciones por las cuales ellos habían vivido y cuando estos aviones aterrizaron y empezaron a subir a estos judíos para llevarlos de regreso a su tierra natal el profeta profetizó 2800 años atrás y dijo cuando ellos salgan de esa cautividad Dios los sacará en alas de águila el profeta vio venir el avión él lo vio aterrizar y levantarlo y llevarlo de regreso a su tierra natal él no sabía como llamarlo se parecía como un águila para él así que él dijo serán traídos de regreso en la sala de águila y cuando ellos salieron del avión y los jóvenes estaban ayudando a los ancianos fueron entrevistados y ellos dijeron hemos venido a su tierra han venido perdón han venido a su tierra natal a morir ellos dijeron no hemos regresado para ver al Mesías amén oh grandes busques de vapor alrededor del mundo en los últimos años han llegado a Jerusalén los judíos de mayor edad jóvenes ancianos vestidos con vestibulas típicas viniendo del este y del oeste hondeando la capital de Jerusalén se encuentra la más antigua estrella seis puntas de David la bandera más antigua en el mundo que nos ha hondeado por dos mil quinientos años declara una acción esta noche la higuera está brotando Jerusalén está creciendo el Señor está restaurando es más tarde de lo que pensamos no venimos a la iglesia a ocupar un asiento no venimos a la iglesia a escuchar un buen sermón o venimos a la iglesia a escuchar buena música todo eso tiene su lugar pero más vale que hayamos venido a la iglesia a examinarnos con Dios a examinarnos con Dios y para la salvación de nuestras almas pues el día de redención está cerca los corazones de los hombres están desfalleciendo temor sean llenos con el Espíritu de Dios su lámpara arreglada miren hacia arriba su redención cerca está él dijo como fue en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre escuchen en los días de Noé el mundo está poblado así como lo está hoy su ciencia excedía la nuestra ellos construían esfinges y pirámides y hacían todas cosas que nosotros no podemos hacer hoy eran gente muy inteligente y recuerden la ciencia dice hoy es un minuto antes de la medianoche es un minuto antes de que el reloj llegue a la hora de muerte es más tarde de lo que pensamos yo espero que el Espíritu Santo meta esto en el corazón de cada creyente como los días de Noé cuántos fueron salvos en los días de Noé de esa generación ocho de muchos millones él dijo así será la venida del Hijo del Hombre y como fue en los días de Sodoma así será la venida del Hijo del Hombre de los millares de millares tres fueron salvos entonces usted me diría predicador entonces que de todos los millares que van a venir con él ahora hermano eso fue lo que formó a través de muchas generaciones yo estaré sorprendido si sale una docena de esta generación estrella la puerta y angosto el camino y pocos son los que la hayan todos los científicos todos están temblando por todas partes y recuerden la iglesia se va al hogar antes que suceda eso entonces que tan cerca está la venida del Señor estén listos estén preparados porque no sabemos en que minuto o hora él puede aparecer en cualquier momento nosotros estamos recibiendo nuestra última señal a la iglesia de su venida ahora mismo porque el profeta fue una señal viviente Dios le dijo a Moisés si no te oyera la voz de la primera señal en esa señal hay una voz el profeta era una voz una voz viviente me quedan una media hora y son un cuarto di el padre todos están contentos a mí me hicieron un buen regalo noche ya esta semana varios aquí de cumpleaños yo creo que Dios lo ha bendecido mi hermana se me olvida su nombre ella estaba de cumpleaños el 15 si no me equivoco mi hermano Lías también tuve un compañero el 15 mi hermana Margarita el 17 otro hermano estuvo el 16 otro mi hija hasta ayer el 20 mi hermano ¿qué día fue? 16 teníamos varios hermanos que este junio otro estuvo en el 6 y así teníamos varios hermanos que este mes de junio cumplimos año entonces que este mes de junio nos llene más con su espíritu santo ¿no desea usted eso? ¿cuánto desea más ser lleno? claro me siento contento una hija me trajo otra camisa otra hija me trajo esto que tengo puesto el hermano me trajo estos pantalones otra hija me trajo estos zapatos y tengo los pies el pie derecho parece que estuviera ahí encarcelado en este momento pero no le hago caso el derecho el izquierdo está pero perfecto pero el derecho parece que es pero quiero terminar el mensaje ¿cuánto venió para que Dios los llene más? cada día que Dios nos da tiempo debemos mantenernos orando para que Dios nos llene más y nos dé más de su espíritu santo cuando usted se dé cuenta el espíritu santo viene a tomar el control de este cuerpo y cuando usted ve que este cuerpo se descontrola y se sale fuera de control significa que necesita más del espíritu santo ahora en el libro de San Mateo el capítulo 25 dice entonces el reino de los cielos será como diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo ahora cinco de ellos eran prudentes y cinco insensatas y las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite malas prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo esto es por todas estas edades de la iglesia cabecearon y se durmieron por todo el camino ambas murieron cabecearon y se durmieron ven mientras ellas iban ahora no están perdidas pero ellas solo cabecearon y se durmieron ellas están esperando ven no dijeron que estaban muertas ven y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salida a recibirle y todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron al ardente dando de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan más las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a vosotras a nosotros y a vosotras y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta luego vinieron también las otras vírgenes y decían señor señor ábrenos ve ella no era ni que ella era gente buena ábrenos vas respondiendo dijo de cierto digo que no os conozco velar pues porque no sabéis el día ni la hora cuando el hijo del hombre habrá de venir la ciencia dice que quedan tres minutos que espera usted para ponerse a cuenta apocalipsis 1615 antes del armagedón el fin de todas las cosas en el apocalipsis nuclear que se avecina dice y aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza lucas 15 8 9 nos habla de una mujer que tenía 10 dracmas y había perdido una nos damos cuenta que el esposo de esta mujer se había ido y ella había perdido una de las monedas de su diadema hoy día si una mujer está casada ella tiene de usar un anillo nucial como señal que está casada esto es para evitar que otro hombre tenga algo que ver con ella ellos miran y ven que es una mujer casada en estos días no tenían anillos nuciales tenían una diadema se la ponían en la cabeza tenían 10 monedas o iba alrededor de su cabeza y es una señal que ya eran mujeres casadas y ningún hombre podía tontear con ella ninguno de los muchachos podía coquetear con ella ellas estaban casadas y cada moneda significaba una cierta virtud de esta mujer la primera significaba su amor a su esposo la segunda una promesa de virtud de vivir limpiamente para él la tercera la cuarta la quinta la novena la décima miren gana 5 se darían cuenta que esta mujer representaba la iglesia y la iglesia es la esposa que está casada con Cristo y la diadema que la iglesia dirá de usar es amor gozo paz longanimidad bondad mansedumbre venididad paciencia esa es la diadema que dirá de usar la iglesia amor fraternal bondad compañerismo y esta mujer tuvo que haber estado oscuro cuando ella se dio cuenta que había perdido había perdido una de sus monedas oh si alguna vez ha habido un tiempo cuando la iglesia debería tomar un inventario para saber si tiene sus monedas puesta debiera ser ahora mismo se está poniendo oscuro la misma nube espantosa de la civilización destructora está suspendida sobre la tierra el pecado la corrupción está por todos lados porque hoy día hay pre-emergencia porque hay una nube tóxica sobre santiago quizás usted mira aquí no pero si sube a una parte más alta va a haber una nube estamos viviendo en un tiempo muy tremendo donde la maldad y la gente que va a la iglesia para fingir gente que va a la iglesia a tratar de esconder su mal carácter gente que va a la iglesia a profesar cristianismo y que vive y que vive como el resto del mundo bebiendo fumando apostando mujeres inmoralmente vestidas ya en la calle ante el público usando ropa que aún no debían usar en sus propios tocadores y el amor fraternal es casi una cosa del pasado nos hemos perdido una moneda sino que prácticamente hemos perdido todas ellas se estaba haciendo de noche y recuerden su esposo iba a regresar y él la encontraba faltándole una de esas monedas mostraba que a ella había sido marcada como una ramera y si ella había contaminado o sea se había contaminado a sí misma de cualquier forma y la vista por la gente la traían ante el sacerdote y presentaban testigos probando que así era que habían encontrado y el sacerdote dándose cuenta que era una mujer casada le quitaba la moneda de su diadema la cual había dañado por su conducta si ella había dañado su virtud ellos sacaban esa moneda si ella había estado coqueteando mostrando que había sido infiel a su esposo lo que fuera ellos la sacaban y cuando su esposo volvía se daba cuenta que ella había sido marcada y la divorciaba inmediatamente y no tenía nada que ver con tal mujer él no quería una mujer tal así que estaba creciendo cuando se dio cuenta que había perdido algo era el tiempo para que su esposo viniera y estaba haciendo tarde ¿con quién usted está casado hoy? estoy hablando de espíritu ¿con quién usted está coqueteando hoy? más vale que la iglesia esté examinándose a ti mismo por medio de la palabra de Dios nuestra pureza nuestra lealtad nuestra devoción nos hemos vuelto chismosos abradores fumadores de cigarrillos calumniadores calumniadores y esa vena es pintada y todo lo demás como el resto del mundo la iglesia cristiana está asociándose con las cosas de tal modo que uno casi le puede distinguir a una cosa de la otra ya es tiempo de tomar inventario se está haciendo tarde y a la medianoche se oyó un clamor el esposo viene ¿cuándo dicen amén? y ella consiguió una lámpara no sólo consiguió una lámpara sino que también una escoba y se puso a limpiar la casa oh hermano si alguna vez se necesitaba un tiempo para encender una lámpara el enviar de la luz del evangelio el espíritu de regreso a la iglesia es ahora no tanto para emoción no para algo fanático no para algún esfuerzo emocional no para un salto de gozo sino para una experiencia que examina el corazón cuando hombres y mujeres se ponen bien con Dios correcto estamos en el tiempo del fin y ella concedió una lámpara para dar luz y hermano cada lamparita aquí debería de encenderse en esta noche no solo eso pero ella tomó la escoba y los vecinos podían ver volar el polvo ella en verdad tuvo un buen tiempo para limpiar su casa pues su esposo ya estaba por venir y si él la encuentra faltándole esa moneda ella era una ramera hermano nosotros somos la iglesia del Dios viviente en estas grandes horas en las cuales estamos viviendo ahora nos conviene darnos un chequeo ir adelante de Dios entender la lámpara de la palabra del evangelio y examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta si estamos escasos especialmente cuando vemos estas cosas viniendo estamos en el tiempo del fin la venida de Cristo está a la mano no hay otra esperanza para el mundo o para la iglesia miren la iglesia está está toda relajada la iglesia ya no tiene más conciencia uno casi ya no puede despertarlo la Biblia dice que ellos estarían en esa condición de decir es aquí nuestro Señor tarde en venir y ellos estaban devorándose mordiéndose el uno con el otro y además peleándose es exactamente esa hora todo está listo las páginas se han volteado por decirlo así y está lista la venida del Señor amén dice un amén amén lo despierta ahora ella se dedicó a la casa ella reflejó los pisos borrió las paredes echó abajo las telarañas ella insistió hasta que encontró lo que había perdido ir a hacerlo ella llamó a su pequeña iglesia hermana que viniera y cuando usted va a la iglesia puede que tenga las mejores bancas en la ciudad puede que tenga el mejor campanero más alto allí en la ciudad puede que tenga el mejor órgano puede que se vista de lo mejor puede que cante como un cardenal pero con todo y eso si está besando y coqueteando con el mundo ese beso de mejillas de Cristo no es más que un beso de juda él no quiere nada que ver con usted él ve su anillo de compromiso y encuentra la diadema afuera de su lugar se da cuenta que el amor está faltando no es más que apariencia se da cuenta que la lealtad está faltando usted ha cometido fornicaciones con el mundo va a los bailes a la fiesta de voy y voy y mira esos programas sucios televisión usted ha cometido ulterior en contra de Cristo a llamarlo a él su esposo la vida dice porque tú dices yo soy rico y de ninguna necesidad y no tengo ninguna cosa tengo necesidad y no sabe que tú eres un desnudo miserable ciego pobre y no lo sabe es tiempo de encender una lámpara y barrer la casa la avería del Señor está a la mano salmo 14 uno dice dice el necio en su corazón no hay Dios se han corrompido hacen obras abominables no hay quien haga el bien jenemías 4 22 dice porque mi pueblo es necio no me conocieron sus hijos ignorantes y no son entendidos sabios para hacer el mal pero para hacer el bien no supieron romanos 1 21 piénselo no solo estamos comprometidos sino estamos casados todo hermano que ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo está casado la iglesia está casada con Cristo nosotros somos la esposa de Cristo trayendo a luz hijo de la palabra le gustaría a usted venir a su casa una noche si la mujer ha andado besando a otro hombre si esos brazos que lo tienen abrazando a usted diciendo que ella lo ama y usted sabe que ella ha amado a otros también entonces su amor no es verdadero no solo le pertenece a usted le pertenece a otros también si usted tiene algo de hombre en usted usted la echaría de sus piernas piénselo ustedes que duro sería eso piénselo señora si su esposo llegara a casa no solo eso sino también ser una portadora de enfermedades por causa de los actos inmorales oh Dios le bendiga la iglesia está calcomida con venería espiritual de toda clase de ismos credo en lugar de la pura palabra de Dios y todo lo demás Dios tenga misericordia Jesús viene amigo no van a tener tiempo en una de estas noches en un otro día más vale que se examine ahora mismo Cristo es la palabra no le podemos quitar modernizar o agregar o mejorar algunos dicen que era para otro tiempo Él es el mismo ayer hoy por siempre Dios no se muda no cambia Él está aquí presente aunque quizás están cansados algunos han dormido pero quería leerle este mensaje ¿qué hará usted mi hermano? ¿qué haremos sabiendo lo que viene está orando ¿estaremos orando? si a veces hasta cuesta sacarle un amén eso muestra que venimos flojos eso significa que para venir tuvimos problemas los problemas no agotan los trabajos no sacan fuera de lugar pero no miramos que Cristo es que lo tiene aquí mi hermano ya se tiene alguno esperando que vive su vida el aviamiento no comienza aquí comienza en la casa como usted vive en la casa va a ser su comportamiento no espere que usted ya tenga el aviamiento aquí el aviamiento comienza en la casa por eso que el profeta nos dijo venga cuando el se puede ir a las puertas usted viene creyendo que Cristo te va a dar porque usted se da la casa con su familia lo sale peleando sale creyendo y en su casa usted está orando señor antes de salir hoy día me voy a congregar pero quiero que tú me hables nos viene esperando que aquí viene deseando desde allá que Dios ordene mi hogar que Dios limpie mi hogar que Dios santifique mi hogar que Dios santifique ese pequeño perímetro que Dios me ha dado así como hemos consagrado este perímetro para Dios que no se permite fumar ni tomar ni comer ni hacer fiesta ni bailar esto está consagrado que nuestro hogar también pueda igual no vamos a permitir que ni un borracho nos saque del lugar no vamos a permitir que ni un hijo esté fumando en el hogar no vamos a permitir que ni un hijo nos rompa el orden porque nuestro orden será el orden de la palabra pero hay muchos hogares que han rompido ese orden por eso que sus vidas no son correctas y ellos o ellas están adulterando contra Cristo que es su esposo están coqueteando viven coqueteando que Dios nos ayude que Dios nos desgracen leía un mensaje anoche el profeta decía cuando yo llegué a presentarle a mi padre estas cosas él me echó de la casa y me tuve que ir a un lugar cuando él le presentó la palabra a su padre y a su madre el papá lo echó de la casa y cuando él se fue no fue a vivir como el mundo él fue a vivir lo que Dios le haya revelado que Dios nos ayude a nosotros que Dios nos dé gracia para aparejar para hacer serio con lo que hemos recibido no coquetee más con sus pensamientos no esté coqueteando con lo que dijo al otro crea lo que dijo el profeta ah no yo creo esto porque lo dijo José Branjan que tiene que ver José Branjan con lo que dijo Malaquías 4.5 Malaquías 4.5 el profeta mayor y si le dan a su profeta menor tendrán que sujetarse al profeta mayor ah no yo me quedo con lo que dice este hombre si este hombre no está de acuerdo con lo que dijo el profeta mayor es falso no coqueteen mi hermano está fallando en esos esposos Dios le bendiga Padre le damos la honra le damos la gloria estamos muy agradecidos Señor porque en esta hora Señor Jesús hay tantas corrientes hay tantas extravagancias hay tantos pensamientos hay tantas ideas que tu pueblo que tu pueblo y mucho Señor han coqueteado y coquetean con estas voces y no se dan cuenta que ellos están adulterando contra su esposo Cristo Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús ten tu misericordia ten tu misericordia de cada hermano y de cada hermana que podamos adorarte que podamos creer que podamos si algo no está correcto orar hasta que tu lo confirmes Señor Jesús te amamos te bendecimos es triste la hora que estamos viviendo pero es el tiempo más bendecido para tu pueblo es el tiempo más correcto que tu nos has dado Señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te entrego a este pueblo tus manos te entrego a este pueblo que está alrededor del mundo que están escuchando ayúdanos a cada uno de ellos Señor que no estén conquisteando con lo que dijo este que le dijo lo otro que se queden con tu palabra que se queden con tu palabra como el esnúculo habló fueron levantadas una cantidad de vírgenes para el rey Azuero fueron preparadas por seis meses seis meses pero llegó un momento determinado que quedaron libres que descansaran ellas podían hacer lo que querían pero hubo una que se quedó con la palabra no esnúculo Señor te amamos te bendecimos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza porque en este día muchos han ido saliendo muchos han ido desviando y muchos no están creyendo el reloj de Dios quizá está marcando un minuto para la medianoche vemos todo el sistema global vemos todo el sistema mundial vemos nuestra manera de ser como Chile Padre oh Señor te amamos te bendecimos te damos la gloria cuando miles de hectáreas se han consumido por el fuego cuando estos árboles para llegar a su virtud de vida necesitan treinta cuarenta años para crecer a una altura que este año se han quemado que son verdaderos pulmones Padre para Chile para América y a veces no damos ni cuenta que es lo que está sucediendo Señor Jesús te amamos te bendecimos te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza Señor que cada creyente que tú has levantado lo hagas ser más fiel a ti Padre a nuestro obedeado Esposo Jesucristo te entrega a este pueblo tu madre bendíselo y prospera y si alguien no ha recibido más de Dios llénalo con tu Espíritu Santo ahora mismo Señor porque para ti no hay nada imposible reciba lo entrego en el dulce nombre del Señor Jesús Amén 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 Amén.